No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que me preocupa es que estos datos cobran el poder de la Federación de Enseñanza desde el 6 de marzo, como ustedes podrán ver. Entonces no entiendo que, teniendo esto, se va a poder juntar, pero no lo sé, lo desconozco. Sí, dime. Este informe que nos ha pasado primero, usted no se llama Victoria Hernández, ¿no? No, sí, soy el miembro, soy el miembro de comunicación. Ah, sí, vale. Y otra cuestión. Por curiosidad, ¿cómo tiene usted acceso a este informe? A mí me le proporcionó, yo lo pedí, lo solicité, entonces se me proporcionó porque yo lo solicité. Yo solicité que se hiciera un informe, uno, un informe externo, entonces esa ha sido la razón por la que a mí se me ha dado. A mí no se me ha proporcionado el informe interno que hay, un informe de la Comisión de Control Económico, porque los informes internos son internos. ¿Puedo preguntar? ¿Quién tenía, usted era la máxima responsable, quién tenía firmas en las tarjetas? En las tarjetas había tres firmas. Siempre en las tarjetas, ah, perdón, las firmas de las tarjetas había dos tarjetas. Una, mía, a mi nombre y otra, a nombre de la Secretaría de Administración. A día de hoy, ¿cree que ha cumplido con el sindicato todas sus obligaciones, tanto en medios materiales como económicos? ¿Yo que tenga constancia, sí? ¿Que tenga constancia o lo asegura? No, yo estoy segura de que ha cumplido, total y absolutamente. Miren, he estado 16, 15 años representando a la Federación de Enseñadores de Castilla y de Oro. Yo creo que con dignidad. He estado tres años más representando a la Federación de Enseñadores de Valladolid. Más de 35 años de filiación. Yo creo que he representado a la CETE con mucha dignidad. Nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Nunca he tenido ningún requerimiento, nunca he tenido ningún problema. Ahora, me llama la atención que haya cometido un error, se puede cometer, pero varios errores contra los que está la tarjeta. Me parece que una persona tan inteligente como usted no me cuesta creerlo. Pues mire, si me conociera un poquito no le costaría creerme porque soy muy despistada. Tengo ese gran problema. Lo saben, mira, están haciendo señales con la cabeza de que soy muy despistada. Hasta el punto, les tengo que decir que he perdido mis tarjetas de crédito, o no sé si cinco o seis veces, las mías articulares. Yo soy así, soy un desastre. No sé si me entiendo. Yo tengo una pregunta y no quiero poner por el carla de la defensa que hemos congoñado. ¿Puedo afirmar que todos los pagos realizados con las tarjetas de CETE cuentan con los soportes documentales? Los míos sí. Los míos sí. Los de mi tarjeta, quiero decir. Me voy a preguntar, al final, ¿cuántos pagos hay en una y otra dirección? Es que en la dirección del MIA lo tengo que mirar. No he hecho el extracto. Porque me habéis pillado de vacaciones y entonces yo pensé que este tema era un tema interno y bueno, no lo he hecho con claridad. Tendré que pedir un informe exhaustivo. Yo le puedo asegurar que hay alguno. Si era un tema, digamos, asumido y de normalidad, ¿por qué saldría una investigación? ¿Cómo? Si era un tema asumido en el que ya está teniendo establecido el mecanismo, ¿por qué saldría esta investigación? No lo sé, pregúnteselo a la federación. Pero eso sí que adelanta. No lo sé. No, la Comisión de Garantías no lo sé. Sí, sí, no lo sé. Yo es que no he tenido ninguna información de esto. A mí no me ha llegado ningún detenimiento ni he tenido ninguna información. Yo no tengo más ninguna información por parte del CETE. No tengo ni una sola información, ni citación, nada de nada, de nada, de manera oficial. O sea, esto lo tengo porque lo he solicitado yo. El alcalde le ha mostrado su confianza o la ha pedido en algún momento… Conocía este tema desde el principio y conocía los documentos de este ejercicio que los tuve. ¿Se ha planteado usted en algún momento, no sé, tomar alguna decisión hasta que esto se resuelva o algo? ¿O le ha pedido el alcalde alguna de esa dirección? Vamos a ver, yo es que creo que esto, que hay que dejar claro, no tiene nada a ver con actuación como Corte Jala. Que yo sepa, no estoy denunciada, ¿eh? No tengo ninguna denuncia. A no ser que ustedes sepan más que yo. Cuando hacías los ingresos, ¿por qué les hacías? ¿Te avisaban al revisar las cuentas de que había ahorrado? He dicho que lo he visto yo, me daba cuenta yo de que había cometido… Hay unas diferencias de tiempo… Sí, pero esos tiempos son achacables a la persona que yo le daba el dinero para que lo ingresara. No a mí, yo se lo he dado en tiempo y forma, en cuanto yo me enteraba que había cometido un error. ¿Alguna pregunta más? No sé, sí, con todo lo que lo sucedió, si usted se siente de algún modo presionado por alguien, por parte del sindicato, alguien que el tema de la fe hubiera intentado trasladar esta información… Mis entendimientos personales no vienen al caso. Yo lo que quiero aclarar hoy es la actuación de la que se me… La que se decían ciertas cosas. Con la mayor naturalidad y como lo he contado siempre, ya que tengo testigos, compañeros míos del sindicato, que lo pueden decir. Es más, mi secretaria ejecutiva, perdón, mi directora de área, sabe perfectamente que yo viví en el día que hice la compra del abrigo. Es más, creo que la persona de la COPE, que me llamó inicialmente, incluso le hice un comentario parecido. Chicos, es que he tenido un error. Es que yo, pues lo digo, si me conocié, sabréis que soy muy despistada. Pero muy, mucho. Estas gafas creo que es la séptima vez que las he pegado. Pero lo importante es que está reingresado, que lo he reingresado por mi cuenta, sin que nadie me lo haya pedido. La única persona que le he ofrecido venirse conmigo al ayuntamiento ha sido esa persona que tienes ahí detrás, que se llama Roberto Arroyo, que es una persona administrativa de la universidad, y que yo hubiera pedido que fuera mi secretario. Te lo digo claramente. Sabe él perfectamente que no ha podido ser porque estas plazas no se cubren con gente que fuera, sino son con gente de la casa. Y no ha podido ser. Y por lo tanto, ahí es quien es. Si eso es todo lo que... Y por lo tanto, no se lo prefieres, no se puede dejar. Oye, muchas gracias.